Bien, en el anterior video tutorial dedicado al router MikroTik vimos la utilización de una máquina ligera de Linux, en concreto la Pupi, la versión 5.2. En este video voy a explicar cómo podemos tener operativas a máquina en VirtualBox y vamos a adaptarla y configurarla a nuestro gusto. De esta forma veremos que no es necesario utilizar una máquina con Windows para poder configurar el router MikroTik. Bien, empezamos por arrancar un navegador y vamos a la página VirtualBoxes. En esta página se proporcionan imágenes libres de VirtualBox, ya configuradas, nos vamos a Imágenes y dentro de este apartado nos vamos a PupiLinus, que es una de las distribuciones más ligeras. De todas las que existen, que ya tienen algunos años, vamos a elegir la 5.2 Lucid, aquí la tenemos. La descarga serán 167 megas y después ocupará 650. Es decir que se puede incluso meter en un CD antiguo. Bien, vamos a descargarla. Veréis que no tarda demasiado. Vamos a guardar. Ya casi lo tenemos. Vale, abrimos la carpeta de descargas y aquí tenemos el fichero comprimido. Lo abrimos para descomprimirlo y lo extraemos preferentemente en el sitio donde tengamos configurado las máquinas virtuales de VirtualBox. En mi caso es este directorio, datos VMS, en el vuestro puede ser diferente. Ahora está extrayendo el VDI, el disco. Vamos allá. Vale, se ha estrellado satisfactoriamente. Vamos a cerrar y vamos a ver si arranca perfectamente. Vale. Nos vamos a... Cerramos ventana, cerramos ventana. Cerramos pestañas. Vale. Y ahora nos vamos al VirtualBox. Y vamos a configurar una máquina nueva. Vamos a llamarla M2. O si queremos, vamos a llamarla Pupi. Esta va a ser nuestra máquina maestra y a partir de aquí haremos cloraciones. Vamos a decirle que es un Linux, que es un Linux de 32 bits, que tiene el kernel 2.6. Podemos poner other Linux de 32 bits. Siguiente. Dice que no se puede... Vale. Porque tenemos una copia. Vamos a poner Linux ligero. Vamos a dar otro nombre. Siguiente. Vamos a dejar 256 megas, que es suficiente para arrancar la máquina. Le damos siguiente. Aquí, en lugar de crear un disco, vamos a utilizar el que hemos descargado de la página VirtualBox. Nos vamos aquí y le decimos el Lucid Pupi 5.2. Abrimos y creamos. Ya tenemos el Linux ligero creado. Antes de arrancarlo, la pantalla nos ha puesto 16 megas. Bien, lo podemos dejar como está. El audio lo podemos dejar también habilitado. La red, vamos a ver cómo está configurada. Está como NAT. El adaptador no está habilitado, solamente tiene un adaptador. Vamos a poner red interna para podernos conectar al router MikroTik que ya configuramos en la práctica anterior. Le ponemos LAN 1. En avanzadas vamos a colocar la MAC personalizada de la máquina. No, vamos a dejar una normal y ahora por eso lo iniciaremos en la clonación de esta máquina. Y le damos OK. Vale. Este Linux ligero ya lo tenemos preparado creo que para arrancar. Tenemos aquí todo perfectamente. Lucy, tal, tal. Vale. Bien, pues vamos a arrancarla. Vamos a ver si no hay problemas en el arranque. Tenemos aquí el menú group. Simplemente utilizamos la primera opción. Aquí está cargando los módulos del kernel. Vale, perfectamente. Los módulos USB. Los módulos de la red. Está reconociendo los dispositivos. Vale. Lo siguiente es configurar el sistema gráfico. Vamos a probar. Vale. Y para todos, prácticamente para todos los casos, nos sobraría con un panel de 800x600 que cabe en nuestra máquina, en nuestra pantalla del portátil. Y vamos a dejar esa resolución. 800x600 está bien. Vamos a testear esa resolución. Parece que sí. Lo ha adaptado a 800. Vale. Y ya tenemos la distribución Pupi funcionando. Vale. Nos da el mensaje de bienvenida y nos pone en la ventana personalizar o la personalización de esta distribución. Como veis, está en inglés y lo primero que vamos a hacer es, primero, cambiarle el hostname. Vamos a poner linux ligero para que se corresponda con la máquina. A ver si consigo, sí. Averiguar dónde está el guión bajo. Vamos a cambiarle el teclado para que sea más cómodo para nosotros. Primero, vamos a cambiar las opciones de el country, en este caso español. Vamos a decirle que estamos en Europa y en el uso horario Madrid. Aquí está. En linux conviene marcar esta opción para que el hardware utilice UTC. Aquí vamos a configurar el teclado. También es conveniente hacerlo. Nos vamos a buscar el nuestro, que es Spain. Vale. Aquí la resolución la dejamos como está y confirmamos. Con esto ya tendríamos aplicados los cambios. Nos dice que elijamos el lenguaje en detalle. Como veis hay español de Argentina, Bolivia, nosotros estamos en España. Elegiremos este. Y marcamos la opción recomendada y OK. Esperamos un momento, como nos indica. Y vamos a probar a ver si el teclado en español funciona perfectamente. Vemos algunos símbolos, algunos acentos, llaves de cierre, de apertura. Y si estamos ya contentos, pues damos al OK. Con esto hemos personalizado. Bueno, es necesario reiniciar los cambios. Le decimos que sí. Ya tenemos ajustado. Vamos a probar en un teclado de consola que tenemos el teclado perfectamente en castellano. Vale. Vamos a dar ifconfig eth0 Para asegurarnos que hemos recibido una IP Como veis aquí Tenemos una IP en el rango 100.198 Vale. Eso lo hemos recibido del router MikroTik Que como veis está funcionando. Vale. Otra cosa que podemos hacer es personalizar el escritorio. Vamos a A pinchar con el botón derecho. Nos vamos al desktop Desktop settings Y por ejemplo vamos a elegir Primero Vamos a instalar unos fondos de pantalla Entonces pinchamos aquí En el manejador de paquetes Tarda un poco en arrancar Bien. Y aquí vamos a A ver Los diferentes paquetes Le damos a instalar Es así de sencillo Vamos a elegir por ejemplo esta Aunque hay la opción de testearlas Yo creo que esta debe funcionar La iBiblio Vamos a ver si funciona Parece que sí Esto no funciona porque tenemos internet A través del router MikroTik Vale. Parece que se han instalado Satisfactoriamente Y ahora podremos elegir Un fondo de pantalla Que nos guste más Que el que Viene por defecto Aquí dice que esperemos Hasta que se actualice La página de ayuda Y el menú Esperamos Vale. Parece que ya lo tenemos Aunque esto no se recupera Vamos a ver Esperamos un pelín más Como vemos Está trabajando El disco duro Es decir que Necesita Copiar algunos paquetes Vale. Vamos a ver Pues no Espera un pelín más Bien. Mientras esperamos Podemos comprobar Que este es un Linux bastante ligero Vale. No hay dependencia De paquetes Vale. Y esto ya se ha recuperado Aquí nos vienen Los paquetes instalados Vale. Bien. Vamos a comprobar Decía El consumo de recursos La memoria RAM Como veis Tiene 256 en total Y no hace uso Del swap Es decir Está gastando Menos de la mitad De la que le hemos dado Y en cuanto a disco duro Veis que También tiene 8 gigas Y prácticamente Usa Pues No llega A el 10% Un 7% De lo que le hemos dado Bien. Ahora sí que podemos elegir El fondo Vamos a Desktop Settings Vamos a elegir Un fondo de pantalla Lo podemos organizar Por tamaños Y creo que a mí me gusta Este Vamos a ver Podemos ver La opción Antes de colocarlo Este es uno de ellos Hay que elegir Hay que elegir Un fondo De pantalla Que no sea Excesivamente Grande En cuanto a recursos Porque eso Lo que puede provocar Es que aumente Vamos a ver Ahí está El que viene Por defecto El de tree No hay manera De seleccionarlo Vamos a ver Por qué No Vamos a ver Vamos aquí Este Ya lo tenemos Seleccionado Vamos a verlo Este me gusta más Vale Pues vamos a aplicar Ahí lo tenemos Es un fondo Más neutro Con menos colorines Y me gusta más También podemos cambiar El juego de iconos Vamos a irnos A desktop Desktop settings Y nos vamos a El icon switch Y a mí en particular Me gusta este juego de iconos Es el más historiado O el toc toc Vamos a poner el toc toc Que es en gris Que le va Con el Fondo Ya lo ha cambiado Le decimos ok Y este es El resultado Bastante sobrio Pero es Podéis elegir vosotros El que más os guste Vale Esto es en cuestión De estética Y en cuestión De configurar teclado Para que sea más cómodo El introducir los comandos Pero Vamos a A ver Como podemos instalar Como podemos instalar El WinBoss El WinBoss Decíamos que era Una aplicación de Windows Pues para poderla ejecutar Dentro de un sistema Linux Tenemos que Previamente Instalar el WinE Bien Hay una opción Aquí que se llama KickPet Para instalar paquetes De una forma muy sencilla Pinchamos En este icono Y aparecerá Esta bienvenida Al Al KickPet Y dentro de ella Como veis Hay una opción Que pone WinE Ejecuta programas De Windows Bien Pinchamos en ella Nos aparecerá Como veis Las diferentes Versiones Que podemos instalar Vamos a instalar El WinE 1.3 Lo primero Será descargarlo Lo vamos a Descargar Tarda un pelín Porque son 17 megas Vale Perfecto Ya lo tenemos aquí Le decimos Que ok Para confirmar Que queremos Instalarlo Y está Instalando La configuración Le decimos Instalar Para descargar El paquete Gecko De WinE Perfecto En la versión La versión A imitar Nos sobra Con imitar La versión XP Como veis Permite Más antiguas Y más modernas Tenemos por aquí La Windows Vista La 7 Hasta la 7 Bien Pero con XP Nos sería Suficiente Aplicamos Y ya tenemos El WinE Instalado Bien Ahora vamos a instalar Un navegador Por defecto Viene un navegador Pero es muy Espartano Aquí lo tenemos Vamos a ver Si llegó Hay una Se ha instalado El WinE Perfectamente Hay una cosa Que funciona mal En esta máquina Pero es culpa De la configuración Del Virtual Boss Entonces vamos A solucionarlo Ya Porque si no Os va a dar Muchos problemas Vamos a ver Que es el movimiento Del ratón Y para solucionarlo Pues lo voy a tener Un poco difícil Porque no me he dado cuenta No me he dado cuenta Antes de arrancar La máquina Así que lo que vamos a hacer Es saber si funciona Control Alt Si que funciona Nos vamos a salir Del sistema gráfico Y nos vamos a Y vamos a poner Repop No Repop No 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 Lo que quería hacer Era apagar la máquina Bueno Probamos que El reinicio funciona Vale Y estando aquí Si que podemos apagar la máquina Sin problemas Vamos a apagarla Después nos da un mensaje Que no hemos apagado bien Pero bueno No Lo que tenéis que ajustar Para que funcione bien El ratón Es en En configuración Nos vamos a Sistema creo que es Bueno Sistema no es Pero ya que estamos aquí Aprovechamos Y quitamos el disquet Aquí Dispositivo apuntador En lugar de Tableta USB Vamos a poner Raltón PS2 Y funciona Bastante mejor Vamos a Iniciar otra vez La máquina Cargamos Hace lo mismo Que antes Vale Ya está Iniciando el sistema Gráfico Nuestro 100x600 Ahora cuando Capture el ratón Veréis que El ratón Funciona mucho mejor Y no se sale De los límites Vale Nos vamos a Menú Habíamos comentado Que tenía Un navegador Que es el Dilo Bastante espartano Vamos a arrancarlo Para que lo veáis Es decir Yo puedo poner www.google .com Y aparece Pues Muy Sin imágenes Muy espartano Es decir A los que estamos Acostumbrados A otro tipo De navegadores Pues Vamos a instalarle Uno más Normal Si pinchamos En browse Aparecen Los navegadores Más corrientes El opera El Chrome Chromium Que es un navegador Para Similar al Chrome De google Aquí tenemos El firefoss Y vamos a instalar Por ejemplo El firefoss Si usted tiene Menos de 256 Es como manera Que crear un PubSabe Antes de instalar Un navegador Vale Eh Bien Como tenemos 256 Vamos a arriesgarnos Nos vamos al firefoss 366 A la versión Más antigua Porque con esa Nos va a ser Más que suficiente La aplicación También es Bastante gordita Son 15 megas Tiene que bajar 15 megas Pues vamos a esperar Un poco Afortunadamente Tenemos una conexión A internet Bastante decente Vale Nos vamos aquí Le damos a opción OK Para confirmar Que queremos Instalarlo Y ya se ha instalado Correctamente Ahora esperamos Un poco Que se actualice La página de ayuda Y el menú Este procedimiento Evidentemente Tarda la primera vez Pero después Veremos que Pues tenemos La posibilidad De coger El firefoss Todavía no está Instalado Como veis Tiene que aparecer En este menú Entonces hay que esperar Un poco Una vez Una vez tengamos Este linux Ligero Configurado A nuestro gusto Pues ya Este lo dejaremos En reserva E iremos haciendo Coronaciones Para poder Realizar Las prácticas Bien Se ha instalado Exitosamente El firefoss Vamos a ver Si ya aparece en el menú Efectivamente Aquí lo tenéis Y vamos a aprovechar Que tenemos El firefoss Instalado Para bajarnos Vamos a hacer Que sea El navegador Por defecto Para instalarnos El Programa Winbox Bien Pues nos vamos Como hicimos En las prácticas Anteriores A la página De Microchic A software Dentro del software Nos vamos A Utilidades Que la tenemos Por aquí El Winbox Versión 3.1 Y lo salvamos ¿Dónde lo salvamos? Pues en el directorio root Vale Ya lo tenemos Podemos borrar La lista Se ha descargado rápido Es una utilidad Que ocupa bastante poco Y ahora vamos A poner A buscar Un icono Para el Microchic Vamos a poner Imágenes Vamos a Elegir el primero Que es De 256 Por 256 Vamos a pinchar aquí Y vamos A copiar La imagen O salvar O salvar Imágenes Mejor Salvar Imágenes Como Y lo vamos A salvar Como Icono No No Vamos a poner Microchic Vale Y salvamos Bien Este icono Era Nos habían comentado Que era De 256 256 Por 256 Aquí está Para descargarlo Vale Lo descargamos De aquí Pero bueno Vamos A el programa Esto lo podemos cerrar ya Vamos al programa Pain Que viene ya instalado Podríamos instalar También el GIM Después diré Como Nos vamos A Arrancar Dos Porque he pensado Dos veces Vamos a arrancar Vamos a cargar La imagen Que hemos descargado La tenemos En root Y La hemos llamado Microtip PNG Microtip PNG No era el nombre Adecuado Vamos a poder Vamos a ponerle El nombre bueno Porque no es un Microtip Es el icono Del Winbox Ahí está Bien Y lo abrimos Bien Y Como esto Es bastante grande Lo que vamos a hacer En la imagen Es escalar Esta Y Nos dicen Si miramos La documentación Del pupi Que los iconos Con 48 48 Son más que suficientes Para que se vean bien Vamos a darle ok Es mucho más pequeño Lo salvamos Y así ocupará menos Vale Y ahora vamos a crearlo Es decir Vamos a crear un lanzador Para poder ejecutar El Winbox Desde el escritorio Del pupi Para hacer eso Lo que vamos a hacer Es Irnos a Buscar donde está El ejecutable Del Winbox Que lo tenemos aquí Y simplemente Lo trasladamos Al escritorio Vale Lo ponemos aquí Por ejemplo Y ahora vamos a hacer Algunos cambios El primer cambio Que tenemos que hacer Es pinchar con el derecho A ver Pinchar con el derecho Estamos aquí Este es el No A ver si no lo vamos a hacer Lo vamos a hacer mejor Si nos vamos a File Winbox S Y le damos Set root action Vale Esto es una aplicación Normal y corriente Vamos a poner El comando El comando Que tenemos que hacer Es Vamos a poner la ruta Por si acaso No lo encuentro La ruta Es Usuario Bingwine Y aquí vamos a poner El root Que es donde hemos descargado El Winbox .s Vale Y ahora tenemos que Soltar aquí En esta zona El icono Bien Pues para soltar el icono Lo que vamos a hacer Es buscarlo Lo tenemos aquí Es el Winbox PNG Y lo soltamos aquí Pues no parece Ah no Esto es para soltar la aplicación Perdón Estoy un poco empanado Uso comando Vale Bien Vamos a irnos Otra vez aquí Y vamos a Ir A set icon Efectivamente Aquí está Vale Entonces Soltamos aquí Aquí sí que nos va a dejar Y ahí tenemos el icono De Winbox Perfecto Ahora vamos a comprobar Si todo funciona Simplemente pinchamos Y efectivamente Estamos en El Winbox Si vamos a Próximos Veremos que sí que localiza El microtik Porque está en su misma red Y podemos conectarnos por Mac o por IP Si pinchamos en la IP Nos conectamos a IP Que es la recomendación Y conectamos Y este es exactamente La misma Aplicación Que utilizábamos en Windows Como veis Podemos utilizar perfectamente Este Linux ligero Para poder Configurar nuestros O poder hacer prácticas Con el router microtik Sin tener La necesidad De utilizar ningún tipo de Windows U otro sistema operativo Bien Esta Máquina La La voy a exportar Y la Colgaré el enlace Para que podáis Descargarla En los propios comentarios Del vídeo Vale Vamos a irnos a Menú Salimos En el caso de que Bueno Podemos ver Para finalizar Cuál es la memoria Ocupada Y libre Veis que Ha disminuido Tenemos libre Pero todavía tenemos libre Y no llega al swap Es decir que Podemos trabajar con esta máquina Bastante rápido En el caso de que no necesitemos El sistema gráfico Podemos salirnos Aquí Y eso sería una consola De texto Tendríamos por las órdenes Ifconfig Es decir Todas las órdenes De un linux Normal Y cuando queremos Volver otra vez Al sistema gráfico Simplemente ponemos Xwin Y automáticamente Nos arrancará El sistema gráfico Bien Pues nada Apagamos la máquina Voy a iniciar Para que veáis Que voy a exportar La máquina Del linux ligero Hay que esperarse A que La máquina Este apagada Y lo que voy a hacer Es Archivo Exportar Servicio virtualizado Linux ligero Solamente Siguiente Vamos a guardar Este archivo El linux ligero Punto ova Lo voy a descargar Para que quepa En el directorio Datos Y lo voy a poner En vms Y lo voy a guardar Bueno No escribo un nombre Linus Ligero Punto ova Vale Ahí lo tenemos Siguiente Y exportada Bien Dos minutos Tres minutos Pues vamos a A cortar ya el vídeo Y veréis el enlace En la página En los comentarios De el vídeo En youtube Bueno Podemos esperar Porque parece que Ha acelerado 21 22 23 Voy a comprobar Eh Que tal es De tamaño Así que nos vamos a esperar Unos segundos Para comprobar Que Que tamaño Tiene Este servicio Exportado Ahí ha acabado Vamos al sistema Perdón A lugares El sistema de archivos A datos Descargas No Descargas No Perdón Datos Ums Y vamos a ver En Vista de lista Aquí tenemos El linux ligero 323 megas Que es muy ligero Podremos hacer copias Sin ningún tipo de problemas Estupendo Vale Que tendréis que hacer vosotros Para tener la máquina Disponible Pues iros a Archivo Importar servicio virtualizado Y elegir Dentro de De este Menú Elegir El fichero Que descarguéis En este caso Yo tendría que elegir Vms Abrir Y Linus ligero Vale Y siguiente Aquí Os saldría esto Tipo de CPU Podéis Realizar Ciertos cambios Si no os gusta la memoria Podéis cambiarla Ponerla más grande O más pequeña Podéis tener Controladores de WD o no Controladores de USB o no Tarjeta de sonido Si o no El adaptador de red Vale Y podéis reiniciar La dirección MAC En el caso De que tengamos Más de uno Pues habrá que reiniciar Vale Si le podemos importar Aquí en este caso Me va a dar Como veis La importación Es muy rápida Vale Y tendríamos ya Un Linus ligero Uno Con las mismas Características Que el anterior Bien Y con esto Si que acabamos El vídeo Que ya Va siendo hora Hasta luego De nuevo Gracias.